Es la hora 8 Me gusta oír los ecos del latido de mi corazón Sentir de vez en cuando Ese empuje que me llena de vida Llena de días me quiero sentir Así los cambios vienen de los que se atreven Cuando las preguntas ocupan otro lugar Del que se impulsa a imaginar ¿Qué puedo decir que ya no sepas? Nunca se agotan las fuerzas del que intentar Solo hay barreras para el que quieto está El que no se aferra Nunca se agotan las fuerzas del que intentar Solo hay barreras para el que quieto está El que no se aferra se animará Hola país, buen día 8 y 1 de la mañana y arrancamos así Llena de días Contra vos Y una banda que tiene una líder mujer Y bueno Por suerte cada vez más Y el tema del cupo No es un tema ya Tiene que ser Como la vida misma 50 y 50 Todos arriba del escenario Y las mujeres Haciendo música Como en este caso Contra vos Llena de días Está bueno el video con Las fuerzas del que intentar El parapente, ¿no? Están volando Ahí va, mirá Las fuerzas del que intentar Solo hay barreras para el que quieto está El que no se aferra se animará Se animará Estamos con todo El día martes Es un día que bueno Ustedes saben Para muchos es un día Ahí va Para algunos es un día más o menos Para mí es un día bueno Yo me llamo Martín Y Martín y Martes van de la mano Quiero decirle, ¿eh? Uy, acá están todas las voces Mirá todo Pero estará saliendo Está saliendo el sol Dicen que hay un sol ¡Goooo! Ah, mirá Está saliendo el sol ¡Feo asoma! 8 y 3 La mañana de Nacional Mirá, mirá, mirá Me doy vuelta un poquito Porque quiero verlo Bien cerquito Mirá ¡Guau! El puerto está ahí Mirá ¡Uf! Que bella imagen, ¿no? Ahí está Ahí me doy vuelta Mirá el sol Que lindo, ¿no? Arrancar así Con toda la pila Con los días un poco grises Bueno Tiene que salir el sol Y tiene que salir el sol Acá adentro Para que las cosas estén mejor Es parte del asunto también, ¿eh? Ya les voy a ir contando Bueno Este es el Facebook ¡Oh! ¡Ahí está, Juanchito! Mirá, ahí Están todos, ¿eh? Luciano Levito Lucho Ya está Luchito Un montón de amigos Mariano Mejías También conocidos Compañeros de trabajo De este canal Que amo profundamente Y hoy Vivito está Luciano En el Lucho Los programas que vos ves ahí Ves que dice Carne a la masa Al sec La ciudad de Carabatti Todo eso que vos ves Es el programa Es una nota del programa Vos vas ahí Te metés en ese lugar Y ves el programa Entero Para mucha gente Que me dicen Che, pero ¿Cómo ve el programa antes? ¿Qué pasó? Bueno Lo que pasa es que Aire Nacional Es el programa más inclusivo Y federal De la televisión argentina Conduce De lunes a viernes De 8 a 9 Por la pantalla De la televisión Pública Que es Medio Público Y si es Medio Público Estamos en el lado Medio Público Radio Nacional Imaginate Escuchame Sebastián De Marco Coordinador de la radio Saludos enormes Claro Nuestro amigo De Radio Nacional Como todos los días Que está ahí Como todo el equipo De producción Un trabajo incesable Incesante Incesable ¿Qué decís? Jaurey Vamos a al bar Vamos a al bar Dale A ver ¿Quién está ahí? Mendoza ¿Me estará viendo Mendoza? Veo que no Chubut Hola Chubut No Hola Santa Fe ¿Cómo va? Hola La Pampa ¡Eh! Jejeje Hola La Pampa ¿Cómo va? Qué bueno Qué bueno Qué buen programa La verdad Nos merecemos muchos premios Se lo digo A la gente de los premios Se lo digo Vamos Esquel Interesante tema En un encuentro No sé De ortopedia O algo así Como trabajamos Mirá que buen tema A lo que es después La temporada de invierno Y Matilde Nuestra operadora Fue la que nos dio La idea De decir ¿Por qué no conversan O por qué no charlan Con los chicos De esquí adaptados Para ver De qué se trata Y contarle también Al resto de la población De qué se trata ¿A quién tenemos ahí? Ole Real 9 Esquel ¿Cómo va? ¿Cómo va Esquel? Acá Jauregui ¿Cómo va? Bien Che Bien Me interesa mucho El tema Raúl Rocío Porque Es la forma De decir No, esperá Se puede hacer Algo diferente Puedo estar yo También disfrutando De eso ¿No? Así es Le vamos a dejar Que ellos hablen Emiliano y Candela Están aquí Ellos son Candela es auxiliar De esquí ¿No? En la pista Y Emiliano Es instructor de esquí Pero Emiliano Es quinesiólogo Y Candela Es psicopedagoga Y ellos son parte Del equipo De la asociación De esquí adaptados Así que cuenten ellos De qué se trata Claro Bueno, primero que nada Buen día a todos Buen día a toda la audiencia Gracias por habernos Invitado En esta mañana A compartir con ustedes A contar un poco Lo que hacemos En el centro de esquí La olla Acá en Esquel La verdad que estamos Muy contentos Muy agradecidos De que El esquí adaptado Viene creciendo Hace más de 10 años Acá en Esquel Actualmente En diciembre Formamos Una de las primeras Asociaciones De esquí adaptados De toda la Argentina Y bueno Lo lindo que tiene Este deporte Es que No hay ninguna Persona con discapacidad Que quede afuera De poder disfrutar De la montaña Claro Nosotros Actualmente Estamos Trabajando Y esquíando Con alumnos Con discapacidades Motoras Discapacidades cognitivas Discapacidades sensoriales Como son los sordos Y los ciegos Y algunas personas Con discapacidades Mixtas También Así que Lo virtuoso Lo lindo Que tiene este Deporte Que nosotros Amamos Y somos apasionados Es que Como te decía No hay ninguna Persona que se quede afuera No hay nadie Que no pueda Subir A las mismas Aerosillas Hacer esas hermosas Bajadas que estamos Viendo en este momento Es decir Que no hay límites Y los límites Solamente están En nuestra cabeza Y depende de nosotros Poder romper Estas barreras Que tenemos Como sociedad Y a partir De Esta ruptura De estas barreras Se buscan Nuevos sueños Que importante eso Porque eso es Ser 100% inclusivo Que es lo que Significa Poder disfrutar Todos De esta experiencia De la nieve Ahora Que rol juegan Cada uno de ustedes Vos sos kinesiólogo Yo soy kinesiólogo Candela Psicopedagoga Claro Yo soy kinesiólogo Y soy profesor De esquí adaptado Cande Es auxiliar De esquí adaptado Y es psicopedagoga Nos conocemos Desde los 6 años Somos amigos Así que hoy Encontrarnos En este cliente Tan Con tanta Buena onda Y tanta predisposición De toda la gente Que hace cerca Es Es un Una gran Cualidad Que tenemos Y dentro Del equipo De esquí adaptado Tenemos Algunos otros Profes de esquí adaptado Que en este momento No están De forma activa Pero si forman parte Y también Tenemos un grupo De 7 auxiliares Entre ellos Entre ellos Cande Que recientemente Fueron avalados Por la Asociación Argentina De instructores De esquí Por lo cual Eso nos permite Darle una Una seriedad O darle un valor A Tanto a los ayudantes Como a los instructores Y para que el alumno Sepa De que nosotros Tenemos conocimientos Estamos Formados En estos Y que la gente Del centro De esquí También sabe Que nosotros Estamos formados Abrimos las puertas A todas las personas Con discapacidad Y Lo que Queremos nosotros Digamos De forma El objetivo General Es que todas Las personas Sepan De que se puede Y que De que no hay nada Que impida hacerlo Así que Eso es lo lindo Que tiene Este deporte Cande Contanos vos Cómo es tu experiencia Qué es lo que Que haces Específicamente Con Aquellos que van a esquiar Bueno Más o menos Como contaba Emi Yo me sumé a la asociación El año pasado Así que esta es mi segunda temporada Actualmente estoy como auxiliar Así que bueno La verdad que hemos logrado Formar un equipo De trabajo increíble Donde ya con una mirada Nos entendemos Siempre obvio En beneficio Y buscando objetivos Con el alumno Como decía Emi Nosotros Nuestro objetivo principal Más allá de De crear Creo que todos Como sociedad Una sociedad un poco más justa E inclusiva Para todos Es esto Es darle la oportunidad A que diferentes personas Con discapacidad Tengan la posibilidad De conocer La nieve Nos ha pasado que muchos Directamente no conocían Me parece que también Ustedes acompañan Un proceso De vencer temores Totalmente Ahí Tuvimos la oportunidad De estar en Buenos Aires En mayo En la exportopédica Presentando Por primera vez Se presentó el esquí Como deporte adaptado Y la verdad Que el impacto Que tuvo Fue impresionante Porque presentar Un deporte adaptado Y encima En una ciudad Tuvo su impacto Mucha gente No conocía la nieve Y de hecho Hemos recibido alumnos De otros lugares Sin conocer la nieve Y es como una experiencia Doble El temor De los papás De decir Uy Vamos a poder Cómo es la seguridad Y la sensación También con la que Se van De decir Wow O sea Realmente se puede No hay ninguna Digamos Difficultad en hacerlo No hay ningún límite Como dice Emi Todos podemos hacer Lo mismo en la montaña Y creo que A eso apuntamos A realmente A demostrar De que realmente Se puede Y que es esa La idea es eso Ir de a poco Logrando una sociedad Más justa E inclusiva Todos los centros De esquí De Argentina Tienen esquí adaptado ¿Saben eso? La gran mayoría Sí Hay esquí adaptado En Bariloche Villa La Angostura San Martín de los Andes También tiene Y en Ushuaia En Ushuaia En el Castor En el Castor Y tienen representantes Se está comenzando Tienen representantes Que inclusive Van a Juegos Paralímpicos En Ushuaia Que tuve la oportunidad De entrevistarlos Y todo lo que ustedes dicen Es absolutamente así Es la libertad La posibilidad de disfrutar El sentir que forman parte Del mismo disfrute Que tantas miles de personas Lo pueden hacer Cuando uno escucha esas historias Realmente queda maravillado Porque es claro Algo que parece No sé No sé si decirlo Complicado Pero no Es sencillo Es simplemente Ganas, voluntad Y estar ahí ustedes Haciendo lo que hacen Y saben que es Ayudarlos a vencer Esos temores Como bien dijeron Totalmente Teniendo en cuenta Además que es un deporte Bastante extremo No es que estamos Haciendo algo Claro, claro En la montaña La pendiente La nieve El aire Es como que son muchas Las condiciones Por eso por lo general Nosotros hacemos Como todo un trabajo previo Antes no es que Conocemos a la persona Y nos subimos al cerro Y vamos Sino que les vamos comentando Les charlamos Les mostramos videos De aportes Al equipo A la ropa A todos A las dificultades De pasar el frío Totalmente Son un montón De factores Más allá de la clase En general Que tenemos que tener en cuenta Y va por esto Nosotros siempre partimos Desde lo que el alumno Puede en este caso Y es esto De trabajar los objetivos Las expectativas Quizás muchos Tantos papás O quizás como nosotros Decimos Uy Ojalá logremos Hacer esta bajada Y quizás A veces va por otro lado El hecho de poder Subir la aerosilla De disfrutar una bajada No sé En la Magic Que es la pista más simple Él podría hacer Una guerra de nieve Que quizás no conoce Y no tiene la experiencia Creo que es toda Una experiencia completa Claro Adaptarse A las propias limitaciones Que no tienen que ver Con la discapacidad Sino con las limitaciones De los temores De las discapacidades Claro Absolutamente Adaptarse a eso Porque digo Los temores Los tenemos todos De esas limitaciones Los tenemos todos Que tengamos Tengamos una discapacidad O no Así que La verdad Gracias Gracias Martín Gracias Eschel La verdad que Abrir la ventana A este tipo de notas Es alucinante Porque ¿Saben cuánta gente Del otro lado En la pantalla Hoy está pensando En esto? Y dice Ah, existe una posibilidad Esto que hacemos Es maravilloso Este puente Es maravilloso Y vamos a Eschel Que se vayan a Eschel Que está muy bien preparado todo Muchísimas gracias Eschel Hasta la próxima Gracias Martín Gracias Siempre lo mismo Siempre la cuestión De compartir Lo colectivo Tiene que ver con eso La vida mejor La mejor vida Que podamos llevar Es juntos No cada uno Por su lado Vos entendés Lo que te estoy diciendo No hace falta Que te lo expliques Varias veces Juntos es más fácil ¿Separados? Me llevas a Santa Fe 450 años De Santa Fe Paisano santafesino Nacido en los Pajorales Donde beben los sabores Ahí está Ahí estamos en contacto con Martín ¿Si lo escuchás? Hola Martín Estoy cantando Estoy cantando Ahí viene Ahí viene Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás Martín? Buen día Buen día a todo el país Buen día Santa Fe ¿Cómo andan? Muy bien Con temperaturas elevadas Más de 20 grados En estos momentos En Santa Fe también Y con Sí Preparándonos Acá 17-6 Una jornada calurosa Vamos a tener Este veranito extraño En el invierno Pero tenemos un invitado Muy especial Martín Porque está Lorenzo Cantelli Con nosotros Que ha logrado Reconvertir su actividad De guía de turismo Guía turístico A instalarse como un personaje Del cual todos hablan A ver Que es el Chim El Chimmy Santa Fe El Chimmy Hola Chimmy ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien Bien Me alegro entonces Sí Más o menos eso Como te decía De un guía de turismo Que se reconvirtió Y hoy en día Enfoca muchas de las cosas Acá en la región No tanto para el afuera Sino lo regional Y hace enfoque en eso Vos contabas Que vendías paquetes turísticos Y que la pandemia Fue como un antes y un después Porque te permitió Reformular tu actividad Exactamente Como ya no podía vender Más viajes La empresa empezó A decir Che bueno Estamos en una empresa Una empresa nacional ¿Cómo hacemos? Claro Y empecé a enfocarme Viste en las cosas locales Que a mí siempre me habían gustado Empezamos a hacer Con unos amigos podcast De historias de Santa Fe Que llevan a primera tendencia Nacional de escucha en Spotify Ejemplo Novaresio estaba abajo Felipe Piña Que yo lo veía Para sacar un picha Estaban abajo Por dos semanas Estuvieron abajo Vamos Vamos a tomar Y él lo que hizo Fue recuperar parte De nuestra historia Como esa anécdota Que vos recordás Del tigre Del yaguareté Que descendió Por un camalote Ingresó al convento De San Francisco Y las empezó a narrar Y después también Desembarcó En una propuesta turística Para la ciudad Exactamente Después que pasó El municipio Me empezó a contratar Para que haga Las guías turísticas Que ellos O sea Tienen que contratar Guías locales Entonces bueno Me contratan A mí otros guías más Para el plan De mi ciudad como turista También en un momento El canal provincial El canal de la provincia Empezó a llamar Para hacer columnas semanales Hoy en día También estoy en la radio Hago las guiadas Guío un colectivo Descapotable Vieron estos Los que están en todos lados Claro Los pisos Bueno Estoy guiando ese colectivo Que lo que tiene interesante Es que no te ponen un audio Sino que estás vos arriba Y explicando todo Miren allá pasó esto Acá pasó lo otro Acá durmió Belgrano Acá Acá está Qué sé yo Cosas así Urquiza también Pasó por este lugar Comió ahí Donde se puede ver En esa esquina De acá salió El alfajor El más viejo de Argentina El santafesino Y escúchame 450 años De la primera ciudad Urbanizada del río de la plata Esto es así Sí 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 450 años Vamos a cumplir Ahora en noviembre La primera ciudad urbanizada Del río de la plata Y la primera ciudad puerto O la más vieja De lo que ahora Conocemos como Argentina O sea La región litoral Y la más vieja En sí ¿Por qué la primera ciudad urbanizada? Porque antes de Santa Fe El primer asentamiento criollo Que hubo Fue un poco más al sur Entre Santa Fe y Rosario Puerto Caboto sería Pero qué pasa Todos estos fuertes Que se iban armando Era muy improvisado Igual que la primera Era muy improvisado No tenía un desarrollo urbanístico Ni nada por el estilo Era una empalizada Una muralla de madera Y un par de casitas Y ver qué onda Acá venían con un plano urbanístico Al estilo Damero Cuando viene Juan de Garay Para conectar Asunción Con el río de la plata Y otros lugares Hacer nexos Puntos nexos Viene con un plano urbanístico Al estilo Damero Es decir Plaza principal Y las manzanas a los costados Que no era común Hasta esa zona Antes Hasta ese momento Antes como te digo Eran fuertes muy precarios Y antes de eso Los nativos originarios Grupos nómades Que se Desenvolvían por Diclar Se trasladaban Por diferentes lugares Entonces cuando vienen Vienen con este plano Y así arrancó Santa Fe Y digo Callastá por ejemplo Callastá Toda esa zona Hernandarias Contame un poco de eso Está ahí también En ese comienzo Claro Sería la primitiva Santa Fe Está Santa Fe Que le digo La primera Con desarrollo urbanístico La primera O la más vieja Como puerto De lo que ahora es Argentina Porque se instaló Al lado del agua Con una idea Siempre De conectividad portuaria ¿Qué es lo que pasó? Con el paso de los años Más que una solución Brindaba problemas Porque no comunicaba con nada A Asunción No la estaba comunicando Con nada Porque no se inundaba Por los alrededores Sí El río Sigue pasando Se comía la costa Muchos ataques A los nativos originarios Que querían reclamar Problemas que una solución Decide mudarla 80 kilómetros Más al sur 80 años después Lleva 10 años La mudanza Entre 1650 Y 1660 Una mudanza larga Sí Por ahí Acá lo que nos pasa A los santafesinos Que todo el tiempo Estamos viendo Che ¿Por qué no somos Como Rosario Como Córdoba Como Mendoza Si Rosario Tiene la mitad de año Que nosotros ¿Por qué no superó? Y acá hay un poco La explicación Llevó 10 años La mudanza Se perdió mucho tiempo En una mudanza Todo lo que estuvo antes Se tuvo que trasladar Entonces como que Lo que pasó antes Ya casi que no te cuenta De alguna manera O sí Pero A Rosario A Rosario no se le conoce Muy bien el origen ¿No? O sea Es una historia conocida Claro No tiene acta fundacional Rosario Fue algo que se empezó La gente lo vio bien De manera comercial Porque tiene una barranca natural Que da el río Un puerto natural Entonces la gente Se empezó a instalar ahí No tiene acta fundacional Igual que Paraná No tienen Santa Fe Sí lo tienen Por la actividad comercial No esencialmente Y empezó a desarrollarse De esa manera Y bueno Cuestiones que También que pasó Pensaron que cuando la mudaban Iba a estar mejor ubicada En relación portuaria Y que no se iba a inundar tanto Error Desde que la mudaron Tuvo más de 30 inundaciones A lo largo de la historia Es una ciudad resiliente Se la aguantó Por eso le digo La gente tiene 10 años de mudanza Tiene 30 inundaciones en el lomo La más conocida La del 2003 Con la cancha de Colón Tapada de agua Pero bueno Como esa Hubo 29 más Qué va Entonces claro Ahí es donde quiero que radique siempre El enfoque De lo que yo digo De valoricemos lo que tenemos Aún así somos la capital De la segunda Tercer provincia más picante El país Sin lugar a dudas Me tengo que ir Santa Fe Les mando un abrazo inmenso Qué linda nota Qué lindo esto Por favor Qué ganas de viajar Nos da De irnos a Santa Fe Y comernos Un pacú A la orilla del río Algunas de esas cosas Y conocer La ciudad histórica Que es una ciudad bellísima Por cierto Santa Fe Mis afectos También están en esa ciudad Que amo profundamente Muchos amigos Los ramelos Que andan por ahí Seguramente Alguien les va a decir Les mando un abrazo inmenso Porque en el Chimi Santafecino En las redes sociales Se van a enterar De muchísimas cosas Recién de nuevo ¿Cómo es? El Chimi Santafecino En Instagram Y Cantelli Bajo Lorenzo Alias el Chimi Santafecino En Twitter Muchas gracias Abrazo inmenso Santa Fe Hasta la próxima Gracias Casi 400 igual de años Mire, se lo digo así Viajen por la Argentina No se va a arrepentir Va a pasar un momento Agradable Hermoso Y además la historia En el lomo Porque es nuestra Nuestro propio país Nosotros hicimos este país Me voy a la pausa País Solo pausa Ya volvemos Ya volvemos Este es el blues De Santa Fe Te levantaste Y te cambiaste No hay nadie que ilumine más Te perfumaste Y te blanqueaste Brilla Vete Y te brilla Raúl Maquillado en algún bar Si te gusta vestirte cool Si te gusta pasara bien Que la no es exactitud Si te miran con ese look Si te gusta mover el cul Si te gusta rozar muy bien Te confieso que no hay apuro Que la noche es bastante infiel It's all right Maybe it's all right 8 y 26 de la mañana y estamos escuchando a Augusto Cantero haciendo Babys on the Night atento ahí, escucha un poquito ahí va esa corriente del new disco que está muy en boda en Argentina hay muchas bandas que están haciendo esto bueno, se suma al catálogo musical del aire nacional, artista pop rock Augusto Cantero cree que la música es un canal de cambio social y espiritual producciones musicales propias realizaciones como esta dice, autosuperación y hacer el camino del resto es autocrítica Augusto Cantero, Babys on the Night y también forma parte del catálogo de aire nacional y hoy Babys on the Night hay muchas bandas que están haciendo el new disco en Argentina y es este a ver es el disco hoy el disco de los 80, 70 hoy y están buenas y cantan en inglés y en castellano atento a eso también hay muchas cosas para decir en castellano me voy a ir a una provincia amada por todos nosotros como todas pero esta en particular hoy nos trae un tema que está en boda porque si ustedes estuvieron leyendo las noticias los últimos días la NASA claramente reveló a partir de una declaración con gente que trabaja y vio y tuvo experiencia con las lo que llaman UFO o las OVNIs o estas cosas que no son de la Tierra cuestiones extraterrestres no hay que clasificarlo tanto aprendí hace poco y bajo juramento declararon un montón de cosas que ni se tenía idea en la pampa pasará lo mismo a ver la pampa hola ¿cómo estás Martín? hola ¿cómo estás? me están hablando me están hablando en un idioma que no no sé medio raro sí sí porque estamos medio este extraterrizados sería la la palabra el verbo el verbo no vos sabés que nos pasó Martín buen día primero buen día Santa Rosa ¿cómo andan? ¿qué pasó? la argentinada no nos pasó que el otro día estábamos hablando del tema de los OVNIs de esto que en Estados Unidos viste que está toda esta movida que van a a contar historia de los OVNIs y yo y empezamos nosotros a sacar entre nosotros aquí en el piso las historias que se registran acá en la pampa claro con OVNIs que son unas cuantas y mucha gente viste de algunos casos que son más emblemáticos otros que por ahí no tanto otros que se sospechan son raros te pasa muchas veces que te lo agarran algunos medios este y te lo toman medio lo banalizan claro medio un broma viste y vos después escuchás los relatos de las personas que lo han vivenciado y la verdad es que te resultan muy creíbles muchas veces algunos viste entonces decíamos si por qué no creer esto creer aquello y entre tanto nos llamó un amigo un oyente contándonos de una cosa que había pasado hace algunos meses aquí en un campo que está a unos 30 y algo de kilómetros de Santa Rosa el paraje el guanaco que seguramente si alguien conoce algo de la pampa lo recordará más por los bailes es un lugar donde hay un galpón grande que este era bueno escenario de baile ahora se veo que se había recuperado esa tradición pero hace algunos años había quedado como viste el lugar de los bailes populares aquí en la provincia de la pampa bueno este amigo era contratista y nos contaba de una experiencia pero vos vieras con un lujo de detalles y con una coherencia en el relato entonces pensábamos bueno y entramos ahí a chequear y en la pampa hemos tenido muchísimos avistajes y nada decíamos si alguien quiere darse una vuelta por los caminos de la pampa tiene que saber queremos ofrecer claro entre esas cosas que tiene esa posibilidad de cruzarse con algún objeto volador no identificado sí porque se define la pampa como una zona caliente exactamente para todos los avistajes de ovnis ahí están pasando cosas mirá se fue la señal hay una idea hay una idea de hacer están pasando cosas ahí está ¿qué pasó? no sé si bueno estas cuestiones pasan cuando nos ponemos a hablar de estos temas claro esa es la imagen que en los últimos tiempos estos días salió en todos lados que es la imagen de supuestamente ese objeto con estas luces también que vemos es tremendo que también tiene que ver a ver Martín también tiene que ver con los cielos que tenemos aquí en la provincia esto ha dicho por astrólogos por ejemplo tan límpidos digamos tan grandes con tanta zona rural vos divisás mucho mejor toda luz diferente o toda rareza que pase a si vos estás en Capital Federal o en la misma Santa Rosa porque si vos te parás en el centro de Santa Rosa con todas las luces que hay casi que no ves estrellas vas al medio del campo sí claro yo hay una cosa que puedo no afirmar pero por lo menos yo creo el universo es demasiado grande para que estemos solamente los terráqueos o sea me parece el universo para la forma que tenemos de medir los humanos es infinito prácticamente pero digo me parece demasiado grande ahora la pampa ustedes están diciendo que hay experiencias o les contaban experiencias porque no me cuentan alguna a ver qué es lo que ven lo que se vio bueno tenés de todo un poco a ver lo que se ha podido registrar hasta acá es lo que viene haciendo hace mucho tiempo es más desde el año 83 el centro de estudios UFO que es lo encabeza acá Enrique Mario que es un periodista aparte que durante muchos años se ha dedicado a recopilar las experiencias particulares de vecinos vecinas que o registran con sus celulares o registran en relatos justamente las apariciones que tienen lo que se ve en general son esos destellos de luz que ustedes recién pasaban en pantalla la luz mala algunos le dicen luz mala pero no es luz mala porque la luz mala es al ras del suelo estos son destellos en el cielo abierto y además lo interesante es que son como pulsos de luz que aparecen y desaparecen y lo llamativo es que se logran registrar con celular cosa que no sucede por ejemplo en otros lugares es decir pueden tener imágenes de primera mano claro esa es una de las cosas que señalan por ejemplo que es imperceptible al ojo humano y que mucha gente lo ha descubierto como sac tira una foto ponerla al cielo claro y de pronto ve un objeto que aparecía bueno viste que todos tenemos como esa tendencia ah la metiste en la foto claro hiciste una edición de la foto una edición porque también tenemos esa cosa que nosotros pensamos porque no creemos en eso si los relatos nos resultan convincentes nos resultan coherentes y creemos como decís vos que el universo es demasiado grande como para que estemos solamente nosotros bueno por ejemplo el otro día que nos llamó el oyente que estaba justamente trabajando en un campo Mario López que lo saludamos porque nos dio su relato y nos decía de que él había salido afuera 12 de la noche o sea en la madrugada ya casi y vio ahí afuera en plena tormenta o sea mucha lluvia un plato volador y a él lo que le llamó la atención más allá de ver esta situación es que tanto los perros como las vacas como todo tipo de animal que había en el campo se cayó no hizo ningún tipo de sonido durante media hora y por qué no hay forma de hablar con él en la radio invitarlo hablamos con él el viernes pero para aire nacional también para que lo hagamos juntos y la idea de que nosotros tenemos acá en la pampa es hacer crear la ruta de los ovnis como se llama tenemos la ruta de la carne la ruta de las artesanías del oeste distintos tipos de unir rutas de zonas calientes en este caso de ovnis para hacer todo un avistaje que obviamente quizás lo podés ver pero no lo podés ver pero las zonas calientes para las personas que nos están escuchando y nos están viendo son alpachiri huatraché jacinto araus la ruta del desierto y la ruta 10 que va a santa isabel y sigue para la ahumada este la ruta 10 tiene todo un misterio y es una de las zonas más calientes que tenemos desde el van toro para arriba digamos yendo para todo lo que es San Luis y han ocurrido eventos extraordinarios ahora yo les cuento que me están abduciendo cuando tengo aquí una pausa los voy a los tengo que dejar escuchá se viene la abducción pero bueno quedamos con ese tema hablamos con el con uno de los testigos y por ahí vamos al aire con eso que les parece dale me encantaría y cuídense porque si andan sueltos por ahí cuídense el último avistaje el último avistaje que hubo Martín fue el 23 de mayo de este año ahora 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 sí justamente y registro de objeto con destellos en noviembre del año pasado búsquenlo a este hombre vamos a vamos a la nota cuando tengan la nota avisen la producción y vamos me encantó gracias Santa Rosa hasta la próxima me abducen me abducen me abducen mirá el más grande el más grande escuchá hay marcianos entre la gente no sé qué quieren ni de dónde son pero me doy la pausa pausa país pero de algo estoy con la pausa con la pausa que están copando el mundo a traición vos podés ser la nueva relatora argentina de fútbol como yo viví la experiencia la emoción de participar en el reality que me llevó a ser la primera relatora argentina de fútbol y hasta llegué a relatar partidos del mundial dale sumate graba tu relato y mandalo con tus datos anímate queremos escuchar tu estilo y tu grito de gol inscribite en tvpublica.com.ar haciendo clic en el banner o escaña el código QR que ves en pantalla relatoras argentinas muy pronto en la televisión pública ¿sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? porque hay más vuelos directos internacionales para que una callecita de Salta se llene de brasileros hay más destinos hay más turismo hay más Argentina te pago con solo efectivo maestro ¿no tenés cuenta de Ney Comercios? con cuenta de Ney Comercios los comerciantes de la provincia tienen descuentos para ofrecer tienen acreditación inmediata la comisión más baja y sobre todo 6 millones de clientes ¿y? ¿qué te parece? me gusta ¡Tenemos el toque lleno! ¡qué bueno que ya tenemos energía Zamba y Nina por Argentina no habría chance de que una persona hipnotice a otra persona con una cartulina que está directamente dibujada un fantástico viaje recorriendo el país pero con la persona indicada el árbol de yerba mate se encuentra en la selva misionera y es el más importante de la región en una producción de la Televisión Pública y Paca Paca Zamba y Nina lunes a viernes a las 9 Televisión Pública Yo nos voto Es hora de levantar Argentina Juan Esquiaretti precandidato a presidente de la nación Florencio Randazzo precandidato a vicepresidente de la nación Hacemos por nuestro país Lista 133A Vamos a llevar al planeta usando más energías renovables La Argentina del presente La energía es un elemento fundamental Los temas importantes para el mundo Si Argentina tuviera además del complejo agroexportador un complejo hidrocarburífero pleno vigente potente y desarrollado y un complejo minero también desarrollado este sería otro país Futuralia Estreno Viernes 22 horas Televisión Pública Creo en construir y no en dinamitar Maximiliano Ferraro Mariela Coleta Álvaro González precandidatos a diputados nacionales por la ciudad autónoma de Buenos Aires Lista 504A Juntos por el Cambio Yo nos voto Es hora de levantar Argentina Rocío Soledad Giacone precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires Hacemos por nuestro país Lista 505F Giacomo Giacomo Gracias por ver el video. Por eso te soñé rodeada de tanto caos, por eso te soñé rodeada de tanto caos, y este blues suena así, no. Ocho y cuarenta y uno de la mañana y suena Renata y los funky blues, no, perdón, Renata y los blues and funky, ese es el nombre así tal cual. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué están sonando? Porque van a estar en unísono, como todos los sábados 23.30 en la pantalla de la televisión pública. Estamos sufriendo impulso demoledor a esta banda de San Miguel de Tucumán, Tucumán, la capital de Tucumán. Renata y los blues and funky. Este sábado 23.30 en unísono presenta Menos Fernández de Los Rancheros. Escucha un poquito más, un poquito más, un poquito más. Es que has olvidado de dónde vienes, tú te has olvidado de dónde vienes. Escena, mi vida, en la retrospectiva del tiempo. Disfrazarse para poder pertenecer, disfrazarse para poder pertenecer. ¿Qué tal, eh? San Miguel de Tucumán. No todo es lunita tucumana o, bueno, otro ritmo. También está el blues, está el rock. En toda la Argentina pasa esto. Ahora, hablando de diferencial. Mendoza, paisaje, sin duda. ¿Qué pasa con la gastronomía? Porque Mendoza tiene una tradición de gastronomía, bueno, del vino ni hablar, de gastronomía también. ¿Hay novedades? A ver, Mendoza. Me parece que todavía no, creo que están ahí. ¿Estamos? Sí, estamos, estamos. ¡Hola! ¡Hola, Mendoza! ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Yo acá con Natalia, que está acompañándome a partir de este momento. Martín, ha sucedido en los últimos días algo muy importante para nuestra provincia, como para la Ciudad de Buenos Aires, que la guía Michelin ha decidido que estos dos lugares, la Ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires y Mendoza, empiezan a ser investigados, entre comillas. Y acá tenemos, estamos en contacto con Beatriz Barbera, que es integrante de AEGA, la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Mendoza, que va a estar dialogando con vos, seguramente, para contarte un poco, ¿qué representa para Mendoza que tengamos, a lo mejor, la posibilidad en noviembre de tener una o más estrellas Michelin en nuestros restaurantes? ¡Qué bueno! Y Beatriz, nada, contanos a todos, ¿cómo es esto? ¿Qué significa una estrella Michelin, o tres, o las que sean? Bueno, para nosotros es un hito, verdaderamente nosotros ya venimos realizando con el gobierno de Mendoza, desde hace varios años, ahora vamos a hacer el cuarto foro de origen e identidad gastronómica mendocina, y siempre surgía que nuestros productos, nuestros productos identitarios, nuestras frutas y hortalizas, nuestros duraznos, nuestras ciruelas, nuestra uva, las papas, la cebolla, el ajo, nuestras hierbas aromáticas, como por ejemplo el romero, inclusive nuestras carnes, como el chivo de Malargo, el chivo de la Valle, que son carnes identitarias, ahora también el conejo en San Martín, tenemos el aceite de oliva, uno de los mejores aceites de oliva de la Argentina, bueno, todo esto nos hace que podamos presentar en un plato, recetas de máxima calidad, de una exquisitez increíble, unidos a nuestros excelentes bebidas, vinos, que comer y beber en Mendoza es una experiencia lindísima, con nuestros paisajes, entonces, ¿qué sucede? Siempre salía que somos el segundo destino gastronómico en Argentina, y el primero cava por la cantidad de turistas que recibe, pero nosotros estamos convencidos que Mendoza es el primer destino gastronómico en originalidad, en calidad de productos que son casi orgánicos, porque están regados por las aguas del hielo, por nuestro clima, porque no necesita muchas desinfecciones, y bueno, entonces es como que para nosotros verdaderamente, para nuestros productores, para nuestros chefs, para nuestros empresarios gastronómicos, para nuestra marca Mendoza, es algo muy importante esto, porque aparecer en una guía internacional es internacionalizarnos, es entender que tenemos un nivel que nos permite mostrar con orgullo aquello que tenemos, y cuando uno tiene algo, toma más sentido, algo que lo siente con orgullo, toma más sentido si lo comparte, bueno, esto es para nosotros, esto es para nosotros poder estar a nivel internacional, a través de la gastronomía, en otros lugares que nos miren, bueno, es como que somos muy felices de poder compartir nuestra gastronomía con el mundo. Y además pienso, y le digo también a ustedes dos, que son mendocinos, y a Beatriz, que tiene mucha identidad la comida mendocina, y todo lo que está alrededor del vino, como se dice hoy que está de moda, bueno, ya no tanto, pero el maridaje y estas cuestiones de cómo combinar las frutas secas con lo nuevo, con estas experiencias gastronómicas donde los cocineros se animan un poco más, y mezclan los agridulces, con tanto paisaje gastronómico que tiene Mendoza, es ideal para que esto ocurra, ¿cómo se va a ver reflejado esta cuestión Michelin? ¿En qué restaurantes? ¿En experiencias gastronómicas? Nosotros pensamos que van a haber, a ver, cuando un lugar está observado como de calidad para poder generar recetas innovadoras y poner productos exquisitos, porque la receta depende muchísimo de la calidad del producto madre, entonces con la innovación más el producto de excelente calidad más nuestros vinos, somos un lugar observado y creemos que podemos generar en este momento más puestos de trabajo, porque los empresarios gastronómicos vienen, invierten, abren nuevos restaurantes, por otro lado también los chefs vienen a Mendoza a ver nuestros productos y se quedan, y se quedan realizando innovaciones en diferentes empresas gastronómicas del lugar, sumado a indudablemente la cantidad de hoteles, cuatro, cinco estrellas, tres estrellas que tenemos, alojamiento, es decir, todo hace un movimiento que tiene que ver con un movimiento gastronómico, porque, ¿qué pasa? La realidad es que aquel que llega a un lugar que tiene que vivir en un lugar, sí o sí tiene que dormir y alimentarse, pero cuando vos podés elegir, además de los paisajes y de lo que vas a ir a hacer a un lugar, porque están aquellos que buscan el turismo gastronómico, pero también aquellos, eligen un espacio, porque dicen, che, también hay riquísima gastronomía, hay lindísimas bodegas, exquisitos vinos, podemos ir a la montaña, a las bodegas, y esta diversidad, nuestra figura de San Martín, nuestra diversidad, hace que seamos un destino elegido, elegido, porque también es un grado de libertad, tener la posibilidad de elegir, entonces, sin duda, es como si fuese una ciudad, donde tenés la libertad de poder elegir distintas opciones, y tenés diferentes posibilidades, desde posibilidades más económicas, hasta posibilidades más lujosas, más costosas, entonces, el hecho ya de estar en una guía, en cuanto al turismo gastronómico, es un hito importantísimo, ya significa que hay un desarrollo de otro producto en Mendoza, a nivel turístico. Ahí va, ahí va, y eso es importante porque es un nicho que trae a esos turistas, ni hablar de los que aman como Jauregui, las empanadas con pasas, que en Mendoza, sí, por supuesto, las empanadas con pasas, es el lugar de mi vida en ese sentido, las almendras, ahí va, tenemos que mandar las empanadas a Martín, ahí va, bueno, Mendoza, tiene que venir acá, tiene que venir acá, tomar las empanadas, y tomar nuestro vino, y ver nuestros paisajes, en cuanto pueda me voy para allá, en cuanto pueda me voy para allá, les mando un abrazo inmenso Mendoza, me voy a otro lado, me lleva el ovni para allá, gracias, chao, chao, vamos con todo, y nos vamos a donde, a donde el imperio de la empanada con pasas, no es, porque es Tucumán, nada que ver, el imperio de la milanga, y el sándwich de milanga, más importante de la Argentina, no, del mundo, siguiendo los rituales, del primero de agosto, Pachamama Madre Tierra, agradecimiento, la saumada para mejorar las energías del hogar, y el famoso té de ruda, para que podamos también tener un mes con buena salud, ¡ay va! Pero mirá todos los que nos producitan con respecto a saumar la casa, té de ruda para arrancar agosto de la mejor manera, no nos va a pasar nada, yo estoy armadísima ya con todo, el escudo protector, te digo, mirá, se lo perdió, ¿qué haces Martín? ¿cómo estás hermano? Arrancando el día de la Pachamama, quería saludarlos a ustedes, que son, somos la última radio que nos conectamos, bueno, primero de agosto, Pachamama, caña con ruda, y todo el universo, por suerte, aún con mucha presencia, nuestros pueblos originarios celebrando este día, ¿no? Totalmente eso hablábamos recién, ¿no? De estas tradiciones que vienen de nuestros abuelos, y más todavía, que cada uno lo conserva, ¿no? Y hablábamos también cómo lo viven, más allá que vamos a charlar de otros temas, pero no habíamos centrado en esto para arrancar, de cómo viven las comunidades originarias de cada uno de nuestros lugares, nuestros aborígenes que están aquí muy cerquita con sus comunidades, y estos rituales que comienzan muy tempranito, y enterrar allí esa ofrenda que se brinda para que puedan tener las verduras, las frutas, los animales, para que puedan crecer allí en esa zona, puedan tener pasto un buen tiempo para continuar sus cosechas, Flor, ¿no? Exactamente, bueno, en el caso del noroeste argentino Martín, pese a que todos hablemos de Pachamama y de Madre Tierra, en el noroeste argentino, este día es un día muy importante, es un día de mucha celebración, es un día de encuentro, de agradecimiento, pero también de venerar a esa Madre Tierra, y de pedir por lo que vendrá, de hacer tributos, y por supuesto a través de esos tributos, depositar esa confianza y esa energía, para que las próximas cosechas también sean buenas. Y en el caso de Tucumán, particularmente, te cuento Martín, en que en Amaicha del Valle es donde suele realizarse la fiesta de la Pachamama cada primero de agosto, para, bueno, llevar adelante esta pacheta, para llevar adelante los homenajes, y también para que el Consejo de Ancianos y la Pachamama, que suele ser elegida en el carnaval cada principio de año, también estén rindiendo este tributo. Es una fiesta hermosísima, porque además está sumando a los tucumanos para que puedan participar libremente allí. Ahora digo, los frutos de la tierra también nos llevan, para hacerlo de manera así televisiva, a poder celebrar una buena comida, y si hay un Festival Nacional del Locro en Concepción, es por eso también, porque de alguna manera se celebra la vida, ¿no? Totalmente, se celebra la vida, cuando hablas con los chefs, con los cocineros, con las personas que están en casa y se preparan para un domingo, como fue este domingo, y celebrar esta fiesta del locro, fiesta nacional del locro, con más de 20.000 personas. Impresionante, y te digo que el té de ruda viene muy bien hoy, un tecito viene muy bien. Claro, claro. Claro, después del festival, porque se consumió más de 4.500 litros del locro. ¡No! Es una bestia. Sí, 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 muchísimo, lo que demuestra que es una de las comidas tradicionales de nuestra provincia, de nuestro país, que adoramos, que veneramos, y que si nos dan un plato del locro, repetimos. No, no sabía que se medía el locro, perdón, el litro es el locro. El locro es el litro. claro, porque vos sabés Martín que en esta fiesta que se ha realizado, participaron 26 concursantes, y Ariel Argañarás ha sido el ganador, y aproximadamente cada uno de los participantes realizan 200 litros de locro para estar primero, desgustando con los jurados, eligen allí, y eso luego lo reparten a la gente que va a participar de esta fiesta que comienza la mañana y que termina la noche. Es que hablábamos de un ritual, hablábamos de rituales Martín, y es un ritual la elaboración de este locro. Estas familias ingresaron tempranito al predio en donde se realizaba el evento, y estuvieron picando cada uno de los ingredientes para, como te cuenta Guido, llevar adelante. Todos tenían que preparar la misma cantidad de locro, por eso es que se ha contabilizado en litros. Todos tenían la misma olla, los mismos insumos, y bueno, ya dependía de cada uno cuál era el gustito personal, para sobresalir en ese montón, en esas dos docenas de competidores que estuvieron formando parte de este evento. Muchos litros preparados, muchos litros consumidos también de locro, y un evento que arrancó, te decía, desde las 7 de la mañana ya estaban ellos preparando al menos este plato típico. A las 10 de la mañana se abrió lo que tenía que ver con el predio, y las actividades para los tucumanos que quisieran estar participando allí, en Concepción, en la Perla del Sur, en donde se realizó, y estuvieron hasta, ya te diría, las primeras horas del lunes, formando parte de las actividades. Muchísima gastronomía, pero también muchísimos espectáculos, y estos ambientes que, con un clima fantástico de por medio, permitía que, aire libre y que todo pueda, este, hacernos sentir y percibir mucho más esas tradiciones que las tenemos tan arraigadas, y que a veces en la vorágine del día a día se nos escapan. Qué bueno que acompañe al clima, ¿no? Porque ese lugar con un buen clima, un buen locro, y andar por ahí en el día, ya me da gana de ir, te lo digo así, ¿eh? No, hermoso, y vos sabés que Martín, que Concepción queda a dos horas de la capital, eh, tucumana, y muchísimas personas de la capital, y de Yerobuena, que queda muy cerquita también de San Miguel de Tucumán, emprendieron viaje temprano, el domingo, para poder comer el plato del locro, y también para poder vivir los espectáculos, porque vinieron artistas nacionales, además de los locales, vino la conga, vino Miranda, vinieron diferentes artistas, que llamaron la atención, entonces se volvió un acontecimiento sumamente popular, y provincial, más allá que se hace, un poco lejos con respecto a San Miguel de Tucumán, pero es lo hermoso de los festivales, que se empiezan, que cada vez vamos a tener más, porque ahora en agosto, con el festival de la Atahualpa, que va a comenzar, en unos días, comienza la caravana de festivales, y no terminamos hasta el carnaval, que no se corta más, es real. Y lo lindo de todo esto, Martín, que se hace una mesa grande, como están mostrando ustedes también, y le contamos a la gente que nos escucha por radio, esas mesas grandes comunitarias, donde están las familias, pero están los vecinos, están quienes no se conocen, y así se encuentran, y almuerzan, y por allí no tenés horario de comer el locro, porque puede ser 3, 4, 5 de la tarde, y querés repetir a la noche, lo podés hacer también, y ese lugar de encuentro, que se forma, es fantástico, esa comunión, que se forma entre la gente del lugar, la gente que llega de ciudades vecinas, y turistas que tenían el último fin de semana, de vacaciones, por ejemplo, del centro hacia el sur del país, que estaban aquí en Tucumán, Mucho turismo, en las vacaciones. 195.000, 195.000 turistas llegaron a la provincia de Tucumán, fue un aporte importantísimo, que hizo el turismo, hacia el nivel nacional, no solamente, en los vuelos que han llegado a la provincia, sino también, en la cantidad de días, que se han quedado en Tucumán, ha llegado turismo nacional, y turismo extranjero también, y ese fue, no solamente casi histórica, esta Fidel Valle, el sur de la provincia, por ejemplo, Concepción, disfrutando también, este festival del locro, que fue el noveno. Gracias a todos los, que hacen posible que lleguemos, ¿no? Las rutas, y gracias a Aerolíneas también, que llevó mucha gente de un lado a otro, que hizo posible, que esta vacación de invierno, estuvieron todos los lugares llenos, ¿no? Qué fascinante, qué fascinante Tucumán, aparte de celebrar, esa provincia que tiene tanto para dar, la verdad que, que bueno, me deben el locro, yo pensé que iba a estar acá, ahí iba a llegar en 24 horas, pero no llegó. No se pudo, no se pudo. El tupper no llegó. Una demora con el huevo. Una demora con el huevo. Junto a las empanadas con pasas. Ah, no, cierto que acá no. No, no, no. Esas no hay acá, esas no. Gracias Tucumán. Gracias Tucumán. Abrazo grande, Martín. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Un abrazo. Mándenle el locro, eh, mándenle el locro. Bueno, fue lindo pasear por ahí, es que él, esquía, dado hicimos, vimos un horizonte, que a la mujer no conocías. 450 años de la ciudad de Santa Fe, una ciudad bellísima, es historia argentina, no solamente historia de Santa Fe. ¿Ovnis en La Pampa? Quilosa, gastronomía mendocina con las estrellas Michelin y la novena fiesta nacional del locro en Concepción, Tucumán. ¿Qué más querés? Así recorriste la Argentina. En una hora, a través de Aire Nacional, por las radios de Radio Nacional, a través de la televisión pública. ¿Algo más? Todo se olvide. Hasta mañana. Chao, pasa lindo, eh. A tus idos vamos a otra dimensión. Es muy tarde, ya es muy tarde. Luces en el cielo, vemos brillar. Sigo esperando una débil señal. A otra dimensión. Oh, 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 en otra dimensión A tus hijos vamos a otra dimensión Es muy tarde, ya es muy tarde Usan escafandras hechas de piel Ojos que delatan su reptil interior